Esta vez el Cuerpo de Agentes Municipales de Zacatecoluca habría dado municiones, transporte y uniformes a pandilleros del Barrio 18 para facilitar la extorsión a comerciantes del mercado local, según datos brindados por el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez. En las investigaciones es donde han salido involucrados miembros de la Municipalidad de Zacatecoluca. Es por ello que desde temprano las instalaciones del Distrito 1, 2 y la Comandancia del CAM fueron allanadas por la Fiscalía, ya que uno de los principales implicados es el director de esa entidad, identificado como Vicente de Los Ángeles Comayagua, quien se encuentra prófugo de la justicia. Presumimos que el día de ayer se fugó la información anoche y le avisaron que no se presentara. ¿Desde cuándo estaba cargado el CAM? No tengo la información, pero entiendo que antes laboraba como en la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público además giró órdenes de captura para otras 19 personas, entre empleados y dos supuestos pandilleros que tenían trabajo fijo en el CAM. Del total, 12 se hicieron efectivas. Y uno más que en el registro se le encontró un uniforme policial. Todos ellos tienen vínculos con la pandilla 18 revolucionarios. Pero la lista de implicados continúa abierta y podría aumentar según lo manifestado por el Fiscal General, quien no descartó investigar al mismo alcalde municipal, Francisco Iresi. No creemos que es posible que el jefe del CAM y estos miembros del CAM y estas estructuras estén recibiendo respaldo si no es con conocimiento de la municipalidad o por lo menos de parte de la municipalidad. Por su parte, el jefe municipal de Zacatecoluca por el FMLN asegura que esa situación lo tomó por sorpresa. Aquí nadie puede afirmar que tenía conocimiento de ningún acto de esta naturaleza. Sin duda alguna, será la Fiscalía General de la República, la corporación policial, quienes van a realizar esa labor tan importante para poder establecer ante los tribunales lo que en este caso ocurre. Pero de acuerdo con el titular del Ministerio Público, Zacatecoluca y Apopa no son los únicos municipios del país donde los pandilleros han sido beneficiados por las alcaldías. Hay otras alcaldías de investigación. No puedo mencionar, pero sí. Lo que estamos haciendo nosotros es yendo a aquellas estructuras. Si lamentablemente salen alcaldías vinculadas, estamos yendo a los casos donde creemos que les están dando más soporte y colaboración directa a las pandillas. No puedo mencionar, pero sí tenemos algunas investigaciones. Para El Noticiero, Adriana González.